A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del Plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la gran invocación y la red HITGI Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar La gran invocación Desde el punto de luz en la mente de Dios Que afluya luz a las mentes de los hombres Que la luz descienda a la tierra Desde el punto de amor en el corazón de Dios Que afluya amor a los corazones de los hombres Que Cristo retorne a la tierra Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres El propósito que los maestros conocen y sirven Desde el centro que llamamos la raza de los hombres Que se realice el plan de amor y de luz Y selle la puerta donde se halla el mal Que la luz, el amor y el poder Reestablezcan el plan en la tierra A través de la intuición El espíritu se afirma No cabe la posibilidad de que cometa ningún error Pues no tiene conexión con la mente conocedora Basada en acumulaciones y experiencias pasadas La intuición se afirma como impulso relampagueante Como un rayo que nos guía y nos invita a seguir Cierto camino y resolver los conflictos Que no pueden resolverse por medios comunes No se puede buscar la intuición Ni la puede cultivar la mente con sus deseos y esfuerzos A fin de crear la atmósfera apropiada Para tan maravilloso regalo La paz y el silencio son el secreto Con estos versos, queridos oyentes Con estos versos del escritor Irie Sioara Comenzamos el programa de hoy De Sirviendo a la Humanidad Que está dedicado precisamente a la intuición Albert Einstein Albert Einstein, ustedes lo conocerán El famoso científico Decía lo siguiente La única cosa realmente valiosa Es la intuición Y agregaba después La mente intuitiva es un regalo sagrado Y la mente racional es un fiel sirviente Hemos creado una sociedad Que rinde honores al sirviente Y ha olvidado el regalo ¿Qué tal, eh? Lo que decía Einstein Podemos agregar también En esta línea Lo que decía Steve Jobs Que fue un emprendedor en el campo de la informática Ustedes lo conocerán Fue el creador de Apple Y sobre el final de su vida De una versión del teléfono celular o móvil Que competía con otros celulares, ¿no? Y él decía lo siguiente Escuchen porque es una frase corta y breve Ten el coraje para hacer Lo que te dicen tu corazón Y tu intuición Ven, acá Steve Jobs Relaciona corazón con intuición Es decir Sabía lo que decía Lo mismo Einstein Que fue el gran descubridor De la teoría de la relatividad Aparentemente Abonó el campo con la mente intelectual Razonadora La mente superior también Pero debe haber hecho Los descubrimientos vía intuición ¿No? O sea que Decía que lo más importante Que hay en la vida Es la intuición Bueno Sirvan de ejemplo estos dos Pero buscando en internet Hay muchos más Evidentemente Buenos días y buenas tardes Hola queridos oyentes Enorme familia espiritual Que se reúne aquí todos los miércoles A ver quién está en el chat Pongan sus nombres Está como siempre José María Isa Desde Luján, Argentina Vero también desde Argentina Rosa Alba desde México Nuestro amigo Tashi Desde España Ana Que no sé quién es Si es nuestra querida Ana Feng Shui U otra Ana Está Ivone Desde México Ivón Desde México Paulina Desde Michoacán México Gina Desde Ecuador Está Maggie Josefina y Paola Desde Colombia Iván Desde Bolivia Nuestro querido Iván Aguante Iván Un abrazo grande Vale Que debe ser Valeria Desde Uruguay Hay un Daniel Un tocayo Juanis Desde México Bueno Gina Desde Ecuador Genial Queridos amigos Nosotros estamos Lourdes Mondragón No podía faltar También desde México Bueno Nosotros estamos aquí Porque ustedes Se escuchan atentamente Y realmente Es un placer Considerarnos Una familia espiritual Que está en la búsqueda En el camino Aprendiendo Todos juntos Nosotros planteamos Los temas Con anterioridad En Facebook Así que ustedes Pueden ir buscando Aportando Sobre el tema Y bueno Y después que pase El programa También se puede Seguir investigando Sobre el tema Ahí también está Jani Con H2N Que nunca la habíamos visto Y bueno Ya empieza todo A marchar Fundamentalmente Bien Bueno Queremos Decir los agradecimientos Antes de empezar Con el programa Y es Al equipo De Sirviendo a la Invanidad Que tiene Varias personas Que investigan Sobre los temas De cada semana Y hacen su valioso Su aporte Que siempre Se vuelca Después Durante el programa A Daniel De Carlos Casares Que realiza los videos De los programas Que luego subimos Al Youtube Y a Sabiduría Arcana Y a todo el equipo Radio Mantra Por supuesto A la querida Maga Y a Sebastián Que lo tenemos siempre De cerca Ahí manejando los controles Un abrazo Un abrazo Sebas Y bueno Y a todos los que De alguna manera Hacen su aporte Entre ellos También No nos vamos a olvidar Los que están aquí Alrededor de De la mesa Hoy tenemos A quien tenemos Allá por Barcelona Está Jesús El Secre Secretario Hola ¿Qué tal? Pues mira Hay que decir una cosa Que seguimos en verano Hace mucho calor por aquí Y nada menos Que estamos en el 241 De sirviendo a la humanidad Y el tema La intuición Pero es que lo curioso Es que pasado mañana Será el plenilunio De Leo Que es la autoafirmación Y entre la autoafirmación Y la intuición Hay bastante relación A ver que sale luego Venga Adelante Venga Bajando un poco Ahí en la península ibérica Lo tenemos a Juan Cerca de De Valencia Hola Juan Pues hola Daniel Muy buenas tardes Aquí estamos Encantado Y además Entusiasmado Con el tema Que Que vamos a Tratar hoy Porque creo que es un tema Muy interesante Y yo ya Como os decía antes Y bien sabe Sobre todo Marcela Ya estoy poniendo Las condiciones oportunas Para que Las ideas Surjan Sin ningún impedimento Así es que Encantado de estar Con todos vosotros Un abrazo Amigos A todos los que estáis En el chat Y todos los que Seguís el programa Un abrazo Genial Juan Siempre con tus secretillos Tú vas a saber En qué andas No quiero ni preguntar Bajando ahí En la península ibérica Llegamos A Sevilla Ahí está nuestro querido Jesús Hola Jesús Pues hola Daniel Y hola a todos Yo creo que no tengo La intuición De que es que Juan hace mucho calor Y se ha cortado el pelo O algo así Bueno bueno No me diga Que se ha cortado a cero Que se ha cortado a cero A cero completo A cero completo Bueno Cada imagen Es para que no haya Ningún impedimento Entre la intuición Y en fin Para despejar el camino Para dejarlo más expedito Estoy casi al punto De llegar a la maestría Del pequeño Santamontes Solo es falta ya Que los ojos Entendiste mal Juan Te dijimos Que la mente Era lo que impedía La intuición No el pelo Todavía estoy muy poco evolucionado Pues Lo siento Lo que pasa es que No oíste No es que no estés evolucionado Que es que hay que prestar atención Para esto de la intuición Juan Bueno pues nada Con estas bromas Y con esta alegría Pues nada Encantado de compartir Con todos Adelante Daniel Genial Genial Si no se lo tomen mucho Acá en el programa Mucha broma Mucha broma Después hay que ponerse en serio O alegre No alegre Bueno Nos saltamos el charco El Atlántico Con el OVNI Y llegamos a Tucumán Argentina Y ahí está La querida Marcela Hola Marce Hola Dani Buen día para todos Para todos los oyentes Que cantidad de gente De distintos países Que están aquí Para compartir Este tema Tan interesante Que es la intuición Que será la intuición Realmente va a ser Un gran descubrimiento O grupal ¿No? Poder conversar Sobre este tema Tan misterioso ¿Qué será? Así que Dani Te doy la palabra Para que continuemos Así podemos conversar Después Bueno No tengo más que decir Ya el ritual De la apertura Del programa Está Que era lo que tenía que hacer Y vamos a la diapositiva Dos Y contigo Marcela Adelante Sí Es para invitarlos A que participen En la meditación De plenilunio De Leo Que ya adelantó Jesús Que es mañana jueves Pero nosotros Sirviendo a la humanidad La realizará el día viernes 31 a las 8 y media de la mañana Dori se va a tener que levantar Bien tempranito Y las chicas de Colombia También por Radio Mantra FM También es a las 8 y 30 horas En Brasil Es muy importante La participación En la meditación De plenilunio Porque la meditación Es un potente método Para servir a la humanidad Y cuando la mente Y cuando la mente Se emplea Como un canal Para la recepción De las energías De luz De amor Y voluntad Al bien Y si se las dirige Hacia el interior De la conciencia Humana Entonces tenemos Esta oportunidad De servicio A través de la meditación La meditación grupal Ya saben que es muy importante Para cooperar Con el plan divino O el propósito Para nuestro mundo Así que los esperamos A todos Y en la página web De Sabiduría Arcana Pueden encontrar El horario exacto De plenilunio Para cada país Es solo entrar En la página principal Y en la columna derecha Buscar la palabra Tabla de lunas Hacen clic Y encuentran la tablita Muy fácilmente También en esta página Pueden ubicar La imagen De la meditación De plenilunio Abajo están Todos los links Para leer Sobre las energías Del signo de Leo Y mucho más Algo importante Es que Toda esta información También está disponible En portugués Y les recordamos Que la vigilia De plenilunio Con la gran invocación Sigue vigente Y en Argentina Comienza El 30 de julio A las 8 de la noche Y termina El 31 A las 20 horas Así que Todos estos eventos Van a estar Presentes Para que puedan Encontrar También los links En el face De Sirviendo a la humanidad De Sabiduría Arcana De la gran invocación Así que Entren Y quedan a disposición También Por último Contarles que Alicia Alicia Escribano Que pertenece a la red Girji Había anunciado Que iba a realizar La reunión De plenilunio Hoy Miércoles 29 A las 19 y 30 Con entrada Libre y gratuita En la calle Juan Bautista Alverde 16 79 Olivos Vicente López Buenos Aires Argentina Así que Bueno Con esto Terminamos Esta información De plenilunio Y tenemos Otra Noticia Muy buena Y le paso La palabra Juan Un segundito Con Dani Que le quería Queríamos comentar algo Nos ha llegado Recién ahora Juan Y no tuvimos Tiempo de armarla Así que La vamos a explicar Mejor El miércoles Que viene Pero El domingo A las 11 horas De Argentina Va a haber Un hangao En vivo Que pueden todos ver Sobre Un grupo de estudio Que se está formando Que es un grupo de estudio Que va a estudiar Las conferencias Que Vicente Beltrán Anglada Dio en Argentina Un grupo de estudio Para desmenuzar Un poco Las conferencias Descubrir Cuáles son Las enseñanzas Medulares Qué es lo que dijo En Argentina Que Habló Una serie de cosas Y bueno Dijimos Vamos a estudiarla Sin prisa ni pausa Y ya Hay un Un grupo En Facebook Que lo pueden buscar Creo que se llama Grupo de estudio Vicente Beltrán Anglada Se armó Para complementar Un grupo En Yahoo Y una vez por mes Va a salir al aire Por hangao En vivo Al cual todos Están invitados Nos llegó ahora La noticia Y bueno Calculo que entre el miércoles Y el domingo Podremos difundir Donde se realiza Ese hangao Porque es una dirección En YouTube Que ustedes tienen que tener Para entrar Y bueno Eso era Marcela No sé Si vos tenés Alguna información más De las que pasaron No Dani Está muy completo Solo Solo buscar Siempre ahí En el Face De Sirviendo a la Humanidad O de Sabiduría Arcana Que siempre están Todas las noticias Actualizadas Día a día Hora a hora A veces Y nada más Dani Así que Les voy a pasar El asunto Porque acá preguntan Qué Y qué dirección Una vez Que se organiza El hangao Que se emite en vivo Es por YouTube Va a haber una dirección De YouTube Que vamos a difundir Por Por los distintos medios Por Facebook Y por mail Y por donde sea Por algún lado Les va a llegar Entonces ustedes Cliquean Ese enlace Y aparece la ventana Que dice Bueno Esperando Faltan 30 minutos Por ejemplo Y a la hora exacta O unos minutos antes O después Comienza el hangao En vivo Ustedes lo ven En la ventana de YouTube Hay un sistema Es un sistema Que ofrece Bueno El video Calculo que va a quedar En algún lado Ya les vamos a decir Sí Bueno Siguen preguntando A qué hora Es el próximo Domingo 2 de agosto A las 11 de la mañana En el horario De Argentina ¿No? Así que bueno Ahí estaremos Bueno Dani Vamos a seguir Con otra noticia Y con Juan Así que adelante No Yo se estaba Pues Marcela Yo se estaba Escuchando muy atentamente Porque además Me parece Una fantástica noticia Y me parece Muy bien Muy bien Que Que se Vamos Que se comente Se estudie Se analice Las conferencias De Vicente Que por otra parte Todos los amigos Saben Que En muchas ocasiones Ha sido Y sigue siendo El soporte El soporte El impulso De este programa De Seviendo a la María Y de tantas otras cosas Pero bueno Decir Decir a los amigos Marcela Con esta noticia Que Bueno Pues que De entrada Darles las gracias A todos los que Nos estáis escuchando Porque Porque Bueno Pues la cantidad De gente Que está descargando Los programas De Seviendo a la Humanidad Ya sabéis Esto es que Que nuestro Compañero Compañero Anónimo Quiere Quiere Primer En Anonimator Pues sube Todas las semanas A Youtube Cada vez Las descargas Son mayores Y Y lo cual Porque quiero decirlo Pues también Así En petit comité Entre nosotros Pues nos alegra mucho Porque La verdad es que Esto supone Un estímulo Para Para nuestro trabajo Lógicamente El descargar Los programas De Seviendo a la Humanidad De Youtube Pues bueno Nos permite A veces Esos ratitos Que tenemos De De impar Fuera del trabajo De relax Oír un programa Y pasar hora y media Pues agradable Que siempre Que siempre Es bueno Decir a los amigos Naturalmente Para quien no lo sepa Que es muy fácil Acceder A los programas De Seviendo a la Humanidad En Youtube Basta con entrar En el buscador De Youtube Ya sabéis La codícula Y poner Seviendo a la Humanidad Y a partir de ahí Pues bueno Te aparecen Todos los programas Y bueno Pues en vuestro aire Podéis escoger Os aseguramos Que no hay que pagar O sea Todos son Absolutamente Gratis No, no, no Es que vayan a confusión Está todo Gracias Ahí Sebastián 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 se olvidó La Diapo Ahí está La Diapo Ahí está Sí Juan Ahí en la Diapo Se ve La página web De Sabiduría Arcana Donde están los videos Y a la par Hay una descripción De los temas Que se han tratado Por lo cual Es muy valioso Se puede buscar Desde la misma página Los temas Y escuchar el programa Así que Más fácil Que eso Imposible Es un buen programa Para el fin de semana Para aquellos Que quieran ver Así En especie De cine Los programas Y que están Todos disponibles Adelante Juan A ver Yo decirte Marcela Que a mí a veces Me encanta Eso que estás En la cama Así Lachadito Y a lo mejor Pues mira Me pongo un programa El ojo Y lo ofrecen Bueno Pues para eso Está Que caray Y ya desde luego Deciros Que si Se os ocurre Alguna sugerencia Algún comentario Que hace Respecto De los temas O incluso Alguna aportación Que os parezca Interesante No sé Os invitamos A convertiros En participantes Activos De este programa Y desde luego El email Del mismo Está a vuestra disposición Podéis Podéis escribir A sirviendolahumanidad Arroba Yahoo Punto com Es así ¿No Marcela? Punto com Punto ar A punto com Punto ar Correcto Calcula Juan Calcula Juan Que estuvo El sábado El domingo Te pones a ver Los programas Serviendo a la humanidad Que es lo que dice Tu esposa fina Uy De nuevo Con esos tíos No solo te tiene Todas las 24 horas Y toda la semana A ti Sino que se tiene Que bancar El fin de semana Todos esos tíos Amigos tuyos Ya está acostumbrada La verdad es que Hay que decirles A los amigos Que nos escuchan En el programa Decirles que Que esto no es Una inventiva De hora y media A la semana A los miércoles O por la mañana En América O por la tarde En Europa No, no, no Amigos Esto lleva más tiempo Nos reunimos Lo martes Lo miércoles Lo jueves Y yo creo Que nos vienen Las fiestas de guardar Bueno Nos vamos Sí, sí, sí Pero bien Lo hacemos con alegría Y eso es lo Y creo que Jesús Hablando de la alegría Jesús Tenías algo que decirnos Con respecto a los ángeles Pues sí Efectivamente Porque en este momento Nos llega el espacio De los ángeles Al que debemos de dar Apertura en nosotros Y bueno Pues como siempre decimos Pues los demás Pues sabemos que están Por doquier La cuestión es Si los escuchamos Jesús ¿Me permites una pregunta? Te permito las que tú quieras Las que tú quieras Tú Como bien sabes En los demás Están muy especializados En esto En el otro Patatín Patatán ¿Nos podemos imaginar Los ángeles de la alegría? ¿La fiesta continua Que se llevarán los tíos? Pues hombre Yo creo que sí Yo creo que sí La cosa es que nosotros Seamos un poco reflejos De ello ¿No? Pero yo creo que sí Es un estado de conciencia O sea que Nosotros podemos ser Ese estado de conciencia Y estarán por En fin Estarán bailando A nuestro alrededor De modo que Como ellos están Pues Pues alrededor nuestro En todos los lugares Pues bueno Pues es una Es toda una Invitación A ese descubrimiento Porque además Bueno Sabemos que es parte De ese triple proyecto jerárquico Que nos presentó Nuestro querido Vicente Beltrán Anglada De modo que bueno Sin ir Sin más Pues en el espacio De Los ángeles Vamos a tener hoy Jerarquías angélicas Extraído del libro Las fuerzas ocultas De la naturaleza Así que adelante Sebastián Vamos allá El tema de las jerarquías Angélicas Es muy complejo Teniendo en cuenta De que abarca El sentido genérico De todas las vidas Ocultas Etéricas O sutiles Que escapan Por su propia ley O por su propia sustancia A la ponderabilidad De nuestros Cinco sentidos físicos La investigación Sobre las jerarquías Angélicas Impone dos Reglas Definidas En primer término El desarrollo De la visión Oculta O facultad De clarividencia En segundo lugar El desenvolvimiento Del sentido mental Superior de la intuición Mediante el cual Se conoce Cuanto se percibe En los mundos sutiles Que es Donde viven Se mueven Y tienen su ser Los ángeles En sus infinitas Gradaciones Y jerarquías Lógicamente Tendremos que suponer Que cada Investigador Esotérico Poseyendo Como obligada Premisa El desarrollo De las facultades Psíquicas Superiores De la clarividencia Y de la intuición Se verá limitado En el curso De sus investigaciones Por una serie De impedimentos El principal Será sin duda El de la propia Evolución espiritual Que solo le permitirá Ver Oír Y conocer Dentro del círculo Más o menos Dilatado De sus propias E íntimas Posibilidades Así Cada investigador Sin que pueda Tachársele De falta De veracidad Tendrá una idea Muy personal Y objetiva Acerca de las Jerarquías Angélicas Con las cuales Le sea posible Establecer Contacto Puedes leer Estos párrafos En el libro De Vicente Beltrán Anglada Las fuerzas Ocultas De la naturaleza Página 101 De la naturaleza De la naturaleza Gracias. 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 Bueno, queridos amigos, pues estamos en el segundo bloque y como ya habíamos comentado, hoy vamos a tratar un tema que es el de la intuición. Yo creo que los programas anteriores todos nos han ido llevando en una dirección que es esta, precisamente, la de la intuición. La primera pregunta, bueno, pues es ¿qué es la intuición? Magui, antes de empezar, en este interludio tan bonito que nos ha puesto una música maravillosa Sebas, pues nos decía en el chat que la intuición es el susurro del alma, es intuición la palabra guiadora de vuestra vida, la intuición que pertenece colectivamente a la humanidad y no a un individuo particular. Estaba afirmado o lo atribuía ella a Krishnamurti. Bueno, pues vamos a conversar, vamos a charlar entre todos, vamos a investigar y a ver qué surge de este compartir, de las palabras que nos damos unos a otros, de los silencios que hay entre nuestras palabras, de nuestra atenta escucha y a ver si, bueno, pues surgen esas intuiciones. La intuición, nos decía Ili Zioara, que es un autor que nos ha traído al descubrimiento, nos lo ha descubierto Daniel a todos y realmente es maravilloso, decía que la intuición es una cualidad del alma que es accesible a todo ser humano y que ello, independientemente de su capacidad intelectual, no se trata de que sea erudito o no erudito, y siguiendo la línea de lo que apuntaba Magui, de que esa intuición pertenece colectivamente a la humanidad, nos está queriendo quizás decir, hacer un guiño a que todos somos uno, ¿verdad? Y bueno, pues yo os voy a ir preguntando compañeros de mesa a ver qué es lo que se nos ocurre. Zioara nos daba también una pista que decía que el espíritu se afirma a través de la intuición. Entonces, ¿cuándo surge? ¿La buscamos o la intuición no se encuentra? ¿Hay algún impedimento para que la intuición no sea parte de nuestras vidas? ¿Hay algún papel en el que tenga aquí juego la intuición? ¿Qué te parece, Marcela? ¿Por qué no nos comentas tú? ¿Por qué no abres tú hoy el turno de comentarios? ¿Qué te parece? Sí, bueno Jesús, contesto eso, si nosotros buscamos la intuición o la intuición nos busca. En programas anteriores habíamos hablado del tema de la mente, ¿no? Y cómo la mente iba realizando su trabajo, íbamos aprendiendo, el conocimiento intelectual se iba afirmando en los suelos de la mente, después estaba el puente, la antacarana, ingresamos al plano búdico y parece ser que ahora la mente, esa mente con tantos conocimientos intelectuales, hay ciertas verdades, verdades eternas que no las puede captar, no las puede, no sabe de qué se trata, es imposible llegar a través de la mente. Entonces, parece que la intuición, que es muy difícil de definirla, algunos autores sí lo han hecho, pero pareciera que la intuición llega cuando esa mente está profundamente en atención, cuando el ser humano ha ingresado en el camino del silencio como algo natural, parece que nos encuentra así en forma espontánea, cierta, natural, que produce en nosotros esa certeza interna, por lo cual creo que ella nos encuentra y a su vez que es parte de todo ese camino evolutivo que ha ido realizando el hombre, la persona, ese camino espiritual, por lo cual entonces Jesús quería responder eso, que nos encuentra y nos encuentra desenvolviendo justamente la sabiduría del corazón, ¿no? Y esa relación que existe entre la mente y el corazón. Bueno, a ver, a ver silencio. O sea, que quizás le dejamos que nos encuentre, ¿no? Cuando prestamos esa atención y ese silencio surge del corazón. Bueno, pues mira, esa palabra tuya de corazón, pues nos, me da a pie hacer una segunda pregunta y responderla al que queráis, chicos. Y es la siguiente, ¿la intuición podría ser la palabra que utiliza el lenguaje del corazón? Es decir, ¿es este lenguaje del corazón el lenguaje del alma, el del espíritu? A ver, ¿qué decís? Jesús Arcano, ¿qué te parece? Pues sin duda, como bien dices, es el lenguaje que utiliza la conciencia superior para manifestarse. Y además piensa que no utiliza ningún artificio de la mente, ningún lenguaje refinado, sino que son cosas directas, a través de imágenes, a través de palabras concretas, a través de aromas, a través de colores, etc. Luego habrá que averiguar qué significa cada cosa. Pero es el lenguaje que utiliza precisamente la divinidad, lo que lo somos en esencia, para poder captar la realidad del reino de Dios y muy especialmente poder trasladarlo a la tierra. Porque pensemos una cosa, en los planos arquetípicos no hay la definición ni separatividad que hay en los planos externos. Nosotros captamos una síntesis. La única manera que tenemos es, a través de la intuición, trabajarlo después y ver cómo lo podemos manifestar en los planos en los planos armáticos. ¿Cuánto? ¿Verdad? No sé. ¿Daniel? Sí. Bueno, acá José María Iza recargado, porque dice R José María Iza, dice en el chat, ¿no? La intuición actúa descendiendo del plano búdico al cerebro, al corazón, sin la utilización del equipo mental. Es verdad absoluta, sin peligro de ilusiones y espejismo. Y antes, no me acuerdo quién era, había puesto la intuición es el conocimiento instantáneo de la verdad y la realidad. Yo lo que puedo decir, de lo que puedo entender, ¿no? Porque uno no es intuitivo permanentemente, es que la intuición pertenece al plano búdico, está más allá de la mente. Entonces, la mente intelectual no puede funcionar como corazón, funciona como mente. Y el corazón, hasta tanto no se abre, no puede recibir las intuiciones. Es decir, la intuición es la verdad pura que baja hacia el corazón, ¿no? Y el corazón, otra de las cualidades que tiene el corazón es lo que se llama la sabiduría, ¿no? La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es como una especie de tener certeza de cómo son las cosas. Es decir, la mente puede funcionar en tanto se hable de cosas tridimensionales, lo más cercano, las emociones, los pensamientos. Pero cuando pasamos más allá de la mente tiene que entrar a funcionar el corazón, ¿no? Había esta señora Marquier que está en Canadá, decía, el corazón piensa, ¿no? Y cuando había estados de silencio, estados de atención, es como que midieron el funcionamiento del corazón y de la mente, o de las oscilaciones en el cerebro, y había actividad, ¿no? Había, ellos veían que cuando había meditación, silencio y atención había actividad. Entonces ella sacó una frase así, que llamó la atención, que es el corazón piensa, ¿no? Y el corazón piensa de, con la sabiduría, no con la mente. Entonces, este, yo lo que creo, y no estoy muy seguro, es que eso que recibe el corazón, que la mente es inconsciente de que se ha recibido una inclusión en el corazón proveniente de altos lugares, pasa a la mente, a la mente superior primero y a la mente concreta después, con un tiempo de delay, digamos, meses después, años después, no sé cuando, no obstante, la persona puede reorientar su vida sin saber qué es lo que pasó, ¿no? Es que ha recibido una intuición de la cual no es consciente. Y bueno, paro por ahí, paro por ahí, no sé, sigan ustedes. Sí, bueno, si me permite, Daniel. Realmente, creo que hablar de la intuición, la verdad, a mí particularmente me resulta muy difícil, porque es que hablar de la intuición y utilizar palabras, expresar palabras, es como si fueran a veces en manos que las mancillen, que la ensucien. La intuición creo que está tan, tan allá de lo que es el concepto del tiempo. Está tan allá de todo aquello que la mente está acostumbrada a expresar o a reflejar o a percibir o a entender. Está tan allá de eso lo que a veces hemos considerado como lógica, la lógica de las cosas. Yo intuyo que esta persona va a hacer esto o lo otro. ¿Por qué lo intuyo? Pues porque acaba de hacer estos pasos previos, esto es este y que va a conducir a un resultado. Todo eso es lógica, no es intuición. La lógica, perdón, la intuición, yo creo, Daniel, que es, para mí, es como esa gasolina corpórea que a veces nos impulsa hacia lo interior. La intuición quizás sea también ese billete, esa tarjeta de embarque, esa tarjeta de embarque que nos aproxima a nuestra propia realidad. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir en el mundo de las formas, en el mundo de los tiempos, en el mundo de las emociones y los pensamientos, que muchas veces perdemos de vista que existe el verdadero mundo y el real mundo, que es el mundo de nuestra propia esencia divina. Y se nos pierde toda palabra. A mí particularmente se me pierde toda palabra de poder expresar ese mundo. Bueno, cuando tú decías eso, Juan, lo que me vino a la mente en comprensión es que supongamos que hay una persona que dice, bueno, la vida dentro de las ramas con el maestro es así y asá. Y repite lo que leyó en un libro. Y una persona que tiene percepción intuitiva porque la tiene, dice, no, es de esta otra manera. Así, así, así. ¿Y cómo sabés eso? No sé. Me llega, me llega y tengo la certeza y la evidencia de que es así y no sé. Es decir, la intuición sirve para que lleguen las cosas que están más allá de la mente, de los mundos superiores, de Dios, de la divinidad. No sé cómo lo ve Jesús, dice, dice, dice a vos esto. Hola Jesús, se nos cayó Jesús. No tenemos voz ahí. Debe tener el micrófono apagado. Sí, puede ser. Bueno, no sé qué le parece a ustedes. Daniel, si me permite ustedes, ya que es que estamos muy acostumbrados a encontrar las fuentes de información, incluso a veces por muy elevadas que sean, pues en los libros, libros de espiritualidad profunda o en una obra de teatro o en un, no sé, en todo aquello en que la mente sea capaz de inspirarse de todo ello. Pero es que realmente no dejan de ser, efectivamente, no dejan de ser herramientas de tercera, cuarta dimensión, hasta incluso quinta dimensión, que forman parte del tiempo. Acá hay una pregunta de Mantra FM, tal vez sea de Sebastián, aguante Sebastián, y la pregunta es esta, ¿cómo no confundir intuición con un pensamiento que nosotros mismos generamos? ¿Quién la responde? Jesús. Bueno, diría, quiero decir una cosa. Generalmente los pensamientos que uno genera tienen una parte personal, aunque sea muy sublime, sea muy elevada y sea muy erudita. Pero generalmente el lenguaje de la intuición suele ser abstracto, suele ser abstracto y hay que trabajarlo un poco para poder captarlo. Es decir, no es tan fácil tener una intuición y saber exactamente a qué se refiere. Ya sea un pensamiento, ya sea un aroma, ya sea una imagen, ya sea una melodía, eso hay que estar muy atento, muy en silencio, para ver hacia dónde nos lleva. Por lo tanto, la práctica acabará demostrando lo que hay de personalidad en el tema y lo que hay de verdadera comunicación interna. Bueno, esa pregunta que hizo Sebastián, se la hicieron a Vicente en España. Dice, ¿cómo nosotros sabemos? A ver, la tengo anotada acá en mi cuadernillo. Bueno, ahora no la encuentro. Dice, ¿cómo sabemos? Ah, la pregunta es, ¿cuándo una idea llega del búdico y cuándo del mental? Es decir, ¿cuándo una idea que está en la mente, llegó en algún momento en la mente, es del propio mental, es un propio pensamiento nuestro, como se decía ahí en la pregunta, y cuándo esa idea llega del búdico? Sí, Juan. Sí, es que yo creo, Daniel, que al momento que tú te planteas, que nos planteamos, si una idea procede del búdico o procede del mental, es evidente que procede del mental. Bueno, a ver, Daniel. Bueno, Vicente contestó, Vicente contestó que una idea propia nuestra, o que viene del mental porque se recibe de otro lado, siempre hay una duda. En cambio, cuando una idea baja del búdico, no hay duda. Esto es así. Es así. Yo siempre decía, una vez, no sé si lo leí o se me ocurrió, que suponte que tú eres una secretaria en una gran empresa, y dice, búscame tal producto, pero no me acuerdo cuál era el nombre. Entonces la secretaria empieza a buscar en el fichero, si tiene ficha, bueno, ahora todo está computado, una por una. Y cuando llegó a la ficha 5.500 la encontró, para eso tardó como dos o tres días, ¿no? Ahora, la intuición mete la mano en el quinto fichero y saca la 5.150 y ese es el producto. Es decir, es instantáneo, el conocimiento es instantáneo, no hay duda. Y, digamos, hablando de esto también me viene la idea de que a veces nosotros leemos, o escuchamos la conferencia de Vicente y no entendemos tal cosa, ¿no? Y tenemos un prejuicio de que algo es así de esta manera, ¿no? Y un día, volviendo a leer lo mismo y escuchando, uno dice, no, es de esta otra manera. ¿De dónde salió esa comprensión? Hubo como una especie de relámpago intuitivo que te dice con certeza y con seguridad, esto es así. Es decir, bueno, yo diría que estamos a mitad de camino, no se vayan a creer los oyentes que todo acá es intuitivo. Es decir, a veces estamos en silencio, a veces prestamos más atención y aparecen cosas, ¿no? Que a lo mejor no son intuiciones, más adelante lo serán, pero ocurre ese fenómeno, ¿no? Vicente decía, yo no recomiendo ni mis libros, la verdad está aquí, al alcance de la mano. Es decir, hay que tomar la verdad y le dije, pero ¿cómo se toma la verdad hacia el alcance de la mano? Con intuición. Claro, claro. Yo, ahí al respecto, es que es un tema interesante el que estabas describiendo ahora, Daniel. Yo estoy convencido de que la realidad del hombre, la realidad interna del hombre, supera mucho a la aparente realidad que nosotros percibimos. Incluso la aparente realidad que nos formulamos en nuestras fantasías respecto de los mundos internos. Por ejemplo, vamos a ver, leemos en libros que existe la jerarquía planetaria, por poner un ejemplo. Y ya nos imaginamos, pues, transfiriendo todo aquello a nuestra realidad de tercera dimensión, ya nos la imaginamos, los harras, los discípulos, los maestros, todos vestidos así y asá. Con una pauta de comportamiento psicológica muy próxima a lo que somos nosotros en tercera dimensión. En la misma forma que a veces trasladamos a ese Dios, hipotético Dios, lo revestimos de túnica blanca y lo hacemos un anciano. Estamos expresando en él nuestra propia realidad humana. Ahora bien, la intuición yo creo que nos debiera de llevar, la intuición nos lleva más allá. Creo que la intuición, aún incluso aplicando la ley de analogía, la intuición nos dice que todo lo interno de esos mundos internos, en poco o en nada, se parecen a estos. Que nuestra realidad interior es muy distinta, pero no distinta y contrastable. Sino simplemente real, siendo esto una mera apariencia. No sé, amigos, la verdad que yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa. Es que pierdo las palabras a la hora de intentar expresar y explicar todas estas cosas. Porque se pueden decir en palabras muy bonitas, se puede crear una poesía, se puede crear una prosa, explicando lo que es la intuición. Pero, ¿cómo se puede expresar la fragancia que destina a esa intuición? No tengo palabras. No tengo. Alice Bailey tiene un libro que se llama Del instinto, del intelecto a la intuición. De intelecto a la intuición, sí. Exactamente. Y habla, claro, y el tibetano también habla mucho de esto, ¿no? Que primero es el instinto en el ser no evolucionado. Después es el intelecto. Es medianamente evolucionado el intelecto. Y después viene la intuición. Es decir, que en algún momento la intuición va a entrar a funcionar. Por todo lo que sabemos es, una vez construido la antakarana, empieza a jugar el Agni Yoga y el contacto con el plano búdico, ¿no? Y ahí aparece la intuición, el corazón. Yo creo que no nos preocupemos, Juan, si no podemos definir la intuición. Lo importante es que ahí está y que a través de la intuición se comunican las verdades que están más allá de la mente. Entonces, el hacer el silencio, el vivir en atención, es básico. Después no nos preocupemos. ¿No te parece, Marcela? Sí, sí, Dani, no hay que preocuparse. Y lo escucho a Juan y veo que todo ese movimiento de pensar, ¿no? Que él ha hecho antes de llegar a la conclusión. Es justamente eso, el movimiento de la mente. Porque la experiencia intuitiva, como es una energía la intuición, creo, percibo así yo, ¿no? Como es una energía la intuición, es muy difícil expresarla en palabras. Pero existe la experiencia intuitiva. Y acá en el chat muchos de los oyentes están diciendo que ellos han tenido experiencias. La experiencia intuitiva también surge con respecto al servicio a veces a realizarse. Entonces, como bien lo ha dicho Dani, es una certeza interna de que eso es así. Porque cuando tenemos esa experiencia intuitiva, por lo general, la mente no va agallando elementos que ya están conocidos, porque se trata de una intuición que proviene de otros planos. Entonces, como que no hay un conocimiento dentro de la mente concreta de los movimientos, a veces, de los planos superiores. Entonces, es todo un movimiento que se va dando dentro nuestro, hasta que llegamos a esa comprensión de decir, ah, es esto, por ejemplo, es este el movimiento que se está realizando, por decir algo, ¿no? Y de ahí, que quería solamente decir esto, porque no sé si está Jesús ya ahí, que a veces nosotros decimos, bueno, esa voz que escuchamos o que percibimos, no como sonido, sino como quizás una imagen o algo, es nuestro ángel guardián, es nuestro ángel solar, ¿será una intuición, es una premonición, es una profecía? ¿Qué sé yo? ¿Qué será? Bueno, el tema es justamente que cuando es una intuición, la mente no aparece ahí con todo ese tema de preguntas, sino surge la certeza interna que surge del corazón, de la realidad, porque es una vivencia que ya hemos tenido en otro plano. Acá está Jesús ahí, así que le voy a pasar la palabra, a ver si se lo escucha. Parece que no, Daniel. No, no, no se escucha, qué lástima. Qué lástima, sí. Bueno, pues el otro Jesús, lo que quería añadir, que ya se ha estado perfilando en el chat un poco, es el tema de las analogías, de las correspondencias. La clave oculta de la intuición está en la ley de analogía, en la ley de la correspondencia. Pensemos que estamos construyendo y la mejor manera de saber, de aplicar el método científico es precisamente establecer nada menos que correspondencias, analogías. Y ahí hay una afirmación muy certera de José María, que Vicente decía que se desconfiara de todo aquello que no pudiera ser explicado por la ley de analogía. Y es una razón como un templo. Esto lo apunta el tibetano también. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos nosotros de conocer la verdad. Y en ese esfuerzo por conocer la verdad aparece ese rámpago que podemos denominar intuición o como se le quiera llamar tanto da. Pero previamente ha habido un trabajo, trabajo sustentado por supuesto en el silencio, silencio de la personalidad básicamente. Quería preguntar esto nada más. Sí, ¿verdad? Ahí hay... Sí. Sí. No, quería decir que, bueno, quizás en el fondo, efectivamente, Jesús, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Porque, además, creo que no debemos de castigarnos excesivamente como humanidad todavía al respecto. Es decir, hasta hace dos mil años, por ejemplo, el sumum, digamos, el punto cumbre de la evolución humana se expresaba en los grandes pensadores y filósofos griegos, por ejemplo, que era la culminación de la mente abstracta. Es decir, llevar, interpretar abstracciones hasta extremos inconcebibles. Ahora, como humanidad, siempre como humanidad, creo que estamos empezando a tocar algunos aspectos, algunos aromas, simplemente aromas del plano búdico. Y, por lo tanto, lo peor que podíamos hacer ahora como humanidad es flagelarnos por no ser capaces de interpretar adecuadamente nuestras propias intuiciones. Lo bueno es que, como humanidad, ya empecemos a percibirlas. Incipientes, vale, de acuerdo. Pero estamos en un punto en el que la humanidad anteriormente jamás ha estado. Percibía emociones, percibía pensamientos y abstracciones. Pero lo que es la intuición empezamos ahora como raza. No nos exijamos demasiado. Démonos tiempo. Permitamos que se deslice. ¿Jesús, estás ahí? Sí. A ver, Jesús. 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 Hay un problema con el micrófono, no sé cuál es. Sí. Bueno, hay una diapoca, no sé si quedó. Sí, está acá. Dice, en una rama, en una ram de la jerarquía, se entrena al discípulo para que desarrolle la intuición. ¿No? Entonces, bueno, de todo lo que hemos venido hablando y ya dijeron ustedes, cuando la persona tiene la capacidad de hacer silencio de la personalidad, empiezan a ocurrir otras cosas, ¿no? Y dicen que para entrar en la rama hacen falta siete años de silencio. Siete años es una cifra simbólica, es decir, cuando una persona tiene la capacidad de hacer silencio y vivir atento, puede penetrar en la rama. Y eso significa empezar a desarrollar el corazón, es decir, en la rama, aunque no seamos conscientes, el maestro empieza a hablarle al discípulo, en un plano más allá de la mente, qué es lo que tiene que hacer para desarrollar la intuición, desarrollar el corazón. Y yo me acordaba, esto no lo atrajo Marcelo una vez, que cuando uno hace silencio, se genera encima de la cabeza como un aura de color azul, creo que los ángeles lo ven, el maestro lo ve y los ángeles lo ven y vienen y trabajan, es decir, trabajan con nuestros vehículos para sutilizarlos, para dinamizarlos, para que seamos aptos para recibir la intuición. Así que bueno, no nos preocupemos mucho porque del otro lado se preocupan más que nosotros, ¿no? Y nos ayudan, no sé cómo lo ven ustedes. Sí, además esto es como cuando, Daniel, como cuando hablábamos la semana pasada, creo que era, hablábamos de la antacarana, es decir, nosotros, desde un punto de vista de la personalidad, disponemos de unos materiales que ya nos sirven para construir la última parte del puente. Dejémonos que nosotros mismos en la otra parte del puente, es decir, el Daniel, la Marce, el Jesús, el José María, Ana, Magui, todos, dejemos que nuestra parte que está en el plan búdico haga también su trabajo. Dejémosle trabajar, no nos esforcemos en hacer algo que nos es imposible, porque además, en la medida que desarrollamos ese esfuerzo para culminar la construcción de la antacarana que nos lleva al plano búdico, en la medida que hacemos el esfuerzo, perdemos de vista en realidad la esencia del plano búdico. Trabajémonos nosotros desde arriba, permitámonos que nos trabajemos desde arriba. Exacto, hacemos silencio. Y ahí está Jesús, a ver si puede hablar. A ver si es Jesús. No, lo que pasa es que Jesús está en el plano búdico y nosotros todavía somos incapaces de recibir las intuiciones que nos mandan. Bueno, a ver, vamos concluyendo, porque se nos va acabando el tiempo, hay más o menos cinco minutos. ¿Qué pasa con la intuición? ¿Qué pasa con la intuición? Yo creo que nosotros siempre queremos controlar todo con la mente y el cerebro quiere ser consciente. Yo recuerdo que hay una definición que dio el propio maestro de Vicente acerca de la definición de lo que es la serena expectación y decía que era la capacidad de Dios para conectarse o hablarle al reino humano la serena expectación y que desarrolla fundamentalmente el chakra coronario, el chakra agna y el chakra del corazón. Ese triángulo trabaja de chakras superiores. Y hay otra parte que me hace acordar mucho a Jesús y Iglesia que hoy no puede hablar es que dice la intuición es el lenguaje de Dios cuando se comunica con los hombres. Entonces la intuición viene de Dios viene de lo eterno viene de lo superior y hace contacto con nosotros y estamos preparados. Lógicamente los chakras de arriba del diafragma esos tres que mencioné tienen que estar funcionando tienen que Vicente decía que cuando él iba activando esos chakras se producía una línea entre el ajna y el coronario y que le producía mucho dolor de cabeza ese dolor de cabeza también lo menciona el tibetano es decir que antes que funcione la intuición o en ese si tenemos la posibilidad de tener ese estado evolutivo hay seres internos que van van produciendo todo el cambio en nosotros en nuestro equipo para que la la intuición sea algo más más concreto ¿cómo lo ven ustedes? Bueno yo quería decir Dani que sí que estoy de acuerdo y que creo que la intuición surge espontáneamente si bien nosotros tenemos que dar ciertas notas como hemos conversado durante el programa del silencio de atención y sobre todo creo yo que una pauta fundamental ¿no? para todo este desarrollo que vos Dani has ido mencionando es el servicio ¿no? y justamente está tan relacionado con ese desenvolvimiento de de la energía del corazón con el despertar del corazón que en algún momento nos daremos cuenta que nos estamos volviendo más intuitivos o tendremos una mayor conciencia de esas intuiciones por lo cual creo que definitivamente la intuición esa huidiza intuición en algún momento llegará a la vida de los aspirantes del discípulo de la persona que esté atenta y en el ir realizando el servicio que le corresponde por lo cual la oportunidad que tenemos es una oportunidad muy grande y se basa justamente en eso ¿no? como decía Juan como decías vos también Dani en dar la oportunidad a través del silencio y la atención de descubrir los mundos invisibles así que bueno ese sería mi aporte y le doy la palabra no sé a Juan o a Jesús para concluir Jesús Iglesias dice acá en el chat interno él está empezando el programa ¿no? porque unas preguntas manda dice cuando decimos que hemos de seguir nuestra intuición queremos decir que habríamos de estar atento al movimiento de la vida con mayúscula vida y darle respuesta atenta sería por tanto el modo de relación o de comunicación con el espíritu que se afirma ¿eh? claro ¿es para contestar? si quiere no sé no sé si se puede contestar es me resulta un poco difícil pero sí sí me ocurre decir Daniel que comenzar a percibir no ya personalmente cada uno de nosotros sino incluso ya como raza como entidad de la gran familia humana comenzar a percibir la intuición como una nueva herramienta un nuevo instrumento de trabajo quizás sería empezar a reconocer que todos los hombres somos algo más que hijos de hombre que somos hijos de Dios si fuéramos capaces de empezar a reconocer que somos divinos por naturaleza que Dios salida en nosotros es cuando la intuición comenzaría a coger fuerza sería una gasolina inflamable y como estoy seguro que esto va a ocurrir también afirmo ahora ya afirmo como hombre afirmo que la intuición desterrará por siempre a planteamientos utópicos de la mente acá Jesús en el chat en el chat público plantea otra pregunta similar ¿no? la intuición podría ser esa mano del espíritu que siempre nos ha conducido pero que no hemos reconocido o que le poníamos el nombre de un libro de una palabra amiga de un pensamiento nacido del silencio ¿sí? pues sí claro que sí ¿qué dices Arcano? pues que sí además afirmar una cosa la intuición es la llave que nos va a abrir el plano búdico de par en par y él en la anterior pregunta ya decía claramente estableció una analogía directa de que ese espíritu que se afirma precisamente es el atismo es decir es la llamada es el lenguaje que utiliza la conciencia superior para poderse comunicar con su reflejo y el espíritu el espíritu también a veces se dice que es la chispa del fuego divino es decir Dios en fuego y le apona el espíritu es la chispa y Cristo dijo Dios es soy Dios es soy es decir Dios en nosotros Dios en nosotros se comunica a través de una polarización de vida inferior a través de la intuición pero bueno hay que estar súper atento súper en silencio y crear como dice no sé si como dice Juan crear un mecanismo tan sutil dentro nuestro que percibamos las intuiciones y podamos vivir los mundos superiores los mundos espirituales que están ahí esperando por descontado así es bueno chicos se acabó el tiempo así que vamos a la meditación vamos a la meditación ya muy bien adelante bueno pues entonces amigos vamos a a sumergirnos en el mundo de la intuición pero para ello vamos a hacer un profundo silencio en el chat y sobre todo fundamentalmente vamos a hacer un profundo silencio en nosotros mismos con este silencio vamos a propiciar que se deslice en nosotros el permiso para viajar realmente a la patria de la cual pertenecemos es la patria del amor de la unidad la patria de la síntesis la patria de la luz una patria donde no existe la dualidad esa dualidad que a veces nos hace perder de vista la realidad divina que anida en nosotros entonces para poder viajar a esa patria nos instalamos en el silencio interior nos instalamos en el silencio de los sentimientos incluso de las elevadas emociones reposamos la mente nos instalamos en el mundo en el que poco a poco se ha ido construyendo un puente cada vez más sutil y llegado a la piedra clave del puente allí desde donde no podemos seguir con los materiales que hasta ahora no serían nos relajamos entramos en profunda quietud y nos permitimos que nosotros mismos continuemos construyendo ese puente pero ahora ya sí desde la otra orilla y observando atentos y expectantes como ese puente sutil que construimos desde la otra orilla va tomando forma de forma de luz amor y paz y en esa paz permanecemos visualizamos el símbolo de la nueva era un cuadrado azul el color del amor con una cruz de brazos iguales blanca significa sacrificio un círculo dorado que representa al logo solar un triángulo amarillo brillante color del plano búdico cuyos vértices están ocupados por el señor Buda el espíritu de la paz y el avatar de síntesis que son luz amor y voluntad al bien respectivamente es el gran triángulo mágico una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de acuario el cristo azul el color del amor que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente entonaremos tres veces el mantra de unidad que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra que la luz liberadora de Buda el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra la tierra El Espíritu Santo Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. El Espíritu Santo Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. El Espíritu Santo Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. El Espíritu Santo 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 Restablezcan el plan en la Tierra El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo También se encuentra en la página web de Sabiduría Arcana y la información está disponible en portugués para todos los hermanos de Brasil. Así que entren, busquen y los esperamos. Y nos despedimos. ¿Dali? Sí, que pueden solicitar tarjetas gratuitas de la gran invocación en www.gidgi-medioargentina.org Y vieron que dice desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realiza el plan de amor y de luz. Muchos preguntan, ¿cuál es ese plan de amor y de luz? Bueno, llegan detalles por telepatía y por intuición, así que hay que desarrollarlas, no queda otra. Un abrazo fraterno para todos y mucho amor, como siempre les decimos. Hasta el miércoles que viene y hasta el pleno de Luño también. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.